El tema fue puesto en agenda. Ante la insistencia del Consejo Provincial, el alcalde César Acuña confirmó que convocará una sesión extraordinaria para que los gerentes de la comuna respondan por las subvenciones entregadas desde sus áreas y que hasta el momento no son justificadas. Muchos señores de subvenciones que no han leído cuentas, que ya dependerá de nosotros como municipalidad, hacemos las sesiones correspondientes para que rendan cuentas. Esa es nuestra teoría como objeción. Pero lo que tienen que comprobar es que el dinero llegue al destino de la subvención. A sí mismo el burgo maestre respondió a las críticas que le hicieron algunos regidores apristas sobre subvenciones que fueron resueltas sin que las instituciones cumpla con los requisitos y aseguró que los aportes nunca fueron cobrados. Nunca se dieron esas subvenciones. Nunca se dieron subvenciones. Está clarísimo. Si bien es cierto, se emitieron los 19 cheques, pero porque hubo control, exigiendo los requisitos para reclamar ese cheque, no se les dio. Al respecto, el regidor aprista Roger Oveso felicitó la iniciativa y afirmó que es necesario que el tema se resuelva con los mismos gerentes encargados de fiscalizar la entrega de las subvenciones. Yo creo que los regidores no hacen más que cumplir con su rol de fiscalización. Y en ese sentido saludamos que ha sido acogida esta propuesta y esperemos que los fundadores se presenten en la próxima sesión extraordinaria y se esclarezca y respondan todo el tipo de inquietudes que pueda ser planteado por los diferentes regidores. Se calcula que el monto de aportes sin justificar supera los 2 millones de soles. En los próximos días se confirmará la fecha exacta de la sesión extraordinaria.